Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Que calor, que calor. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das trabajo, mami, con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Que calor Que calor En la discoteca Que calor Para la muñeca por favor Que calor En la discoteca Que calor